Honduras y Estados Unidos entablaron un diálogo bilateral que estuvimos el día viernes justamente, pero también con algunas reuniones miércoles y jueves. Reuniones del día miércoles fueron con el señor secretario de Homeland Security o Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, con quien dialogamos abiertamente sobre la oportunidad para los hondureños de poder aplicar a un nuevo TPS debido a las afectaciones que hemos tenido por las tormentas Eta y Ota y también por los efectos de la pandemia. El señor Mayorkas se mostró muy interesado en poder también dar continuidad a los ya 45 mil hondureños y están trabajando en el departamento de Homeland Security para identificar cuál pudiera ser una propuesta para un nuevo TPS. También abordamos la situación de la frontera sur, donde en su mayoría menores están siendo retenidos por llegar ilegalmente a los Estados Unidos y se está haciendo un proceso para mantener que evitar que las personas lleguen a Estados Unidos con un claro mensaje de que la frontera de Estados Unidos está cerrada para aquellas personas que están pretendiendo hacer viajes de esta modalidad con niños, lo cual los pondría en riesgo lamentablemente a los menores y también a los adultos. También la directora del Instituto Nacional de Migración mantuvo una reunión con los altos funcionarios de la Oficina de Migración y Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos justamente para abordar esta situación de la frontera sur y ver el trabajo conjunto que requiere hacerse entre Estados Unidos y Honduras para evitar tener este tipo de situaciones que están generando una presión y sobre todo un riesgo para menores en la frontera sur de Estados Unidos. Luego tuvimos una reunión con el señor Ricardo Zunia, donde tuvimos un encuentro muy productivo. Él es el enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, nombrado por el presidente Biden para llevar este tipo de diálogos. Él acababa de terminar una gira por El Salvador y Guatemala y con nosotros se había acordado este viernes 9 iniciar este diálogo bilateral que iniciamos en el mes de febrero justamente con una reunión con la enviada especial para México y el Triángulo Norte, la señora Roberta Jacobson, y el señor Juan González, que es el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. También en el encuentro bilateral de la semana anterior se incorporó el señor Patrick Ventrell, que es el encargado del Departamento de Estado para Centroamérica y la subsecretaria adjunta interina del Departamento de Estado para México y Centroamérica, la señora Catherine Duhlom. De igual forma, se aprovechó la tecnología para que se sumara un equipo interdisciplinario tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno hondureño para que participara en estas reuniones. En estas reuniones, el nivel de la delegación hondureña, también estaba el señor coordinador general de gobierno, don Carlos Madero, el ministro de la Presidencia, don Evald Díaz, el señor secretario de Defensa, don Freddy Santiago Díaz Zelaya, la señora ministra de Transparencia, María Andrea Matamoros, la ministra directora del Servicio de Rentas, Miriam Guzmán, la presidenta de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, ETELDERAS, la ministra de Derechos Humanos por Ley, Jacqueline Ancheta, la subsecretaria de Seguridad, Alejandra Hernández, la directora del Instituto Nacional de Migración, Carolina Mengíbar, y nos acompañó también la procuradora general de la República, la abogada Estela Cardona. De igual forma, las reuniones presenciales se llevaron a cabo en la Embajada de Honduras en Washington, a invitación nuestra, y como gobierno, y en lo sucesivo hemos podido programar ya algunas reuniones que se harán en diferentes mesas de trabajo y que podrán desarrollarse tanto en Estados Unidos como en Honduras, siempre tomando en consideración las restricciones y medidas de bioseguridad que tenemos que tener por la pandemia, y dependiendo de los temas que estemos abordando en ese momento. De igual forma, dependiendo de la viabilidad y las necesidades que tengamos, se podrán desarrollar reuniones virtuales para ampliar el trabajo que se está haciendo en estas cinco mesas de trabajo. Desde nuestra visión, uno de los avances es la instalación de estas mesas para concentrar y utilizar estos cinco ejes que, lo repito, son transparencia y anticorrupción, seguridad y defensa, el plan de reconstrucción, cambio climático y oportunidades económicas, el tema de derechos humanos y el tema de migración. El plan integral que tenemos es un aspecto significativo para los avances que tenemos en este diálogo bilateral, y el haber coincidido en que se enfrentan las causas de la migración irregular y evitar el drama humano que se vive en la frontera sur de Estados Unidos es de mucha importancia por el riesgo que de quienes deciden tomar esta peligrosa ruta y se requiere de un plan integral alrededor de estos cinco ejes transversales. Asimismo, hemos dejado planteado que es un momento y producto de la pandemia y la destrucción que nos dejó Eta y Iota, Honduras tiene circunstancias especiales y es una obligación considerar esta situación en el plan de reconstrucción y desarrollo social y económico sostenible. Cada mesa de trabajo abordó y abordará los temas en el ámbito personal o particular y luego se definirán las acciones para integrarse como un todo al resto de los acuerdos de las diferentes mesas, esto considerando que tenemos temas transversales como los derechos humanos y la transparencia que son prioridad y la misión es construir una sociedad más justa y equitativa. Creo que estamos en el camino adecuado y propicio. La crisis puede ser aprovechada para avanzar y como gobierno estamos claros de que este es un momento urgente y necesario para nuestro país. Este diálogo bilateral también nos ha permitido hacer esa alianza estratégica y prioritaria para enfrentar la amenaza a la seguridad y a la estabilidad de la región centroamericana. Cada uno de los miembros de las mesas de trabajo pudo tener la oportunidad de expresar y mostrar a sus contrapartes de Estados Unidos los avances en las diferentes materias y el plan que se tiene para poder sacar al país adelante después de esta pandemia del COVID-19 y también los efectos destructivos que nos dejaron las tormentas ETA y OTA. No hubo ningún compromiso por parte de la delegación hondureña para poner militares en las fronteras, aunque sí hay un compromiso claro del gobierno de Honduras por evitar este tipo de migración que genera, como les decía en mi mensaje, esta ruta de muerte y luto a la familia hondureña. Recuerde que nosotros mantenemos en la frontera especialmente con Guatemala a la fuerza multinacional Maya Chortiz que trabaja en conjunto con el gobierno de Guatemala en no solo el tema de inmigración ilegal sino que también en otros temas de ilícitos y combate al crimen organizado. Y como el tema de la vacuna no fue tema de discusión, sí les comentamos lo que habíamos recibido y cómo habíamos dialogado nosotros con diferentes casas farmacéuticas, pero no hubo un ofrecimiento por parte de Estados Unidos para vacunas para el pueblo hondureño. Bueno, realmente aquí lo que tenemos que ver es el contexto del diálogo que estamos realizando con los Estados Unidos. Como les mencionaba, se pudo poner en la mesa algunas respuestas, algunas interrogantes que Estados Unidos tenía en diferentes temas. Se pudo mostrar los avances que Honduras han hecho en muchísimas áreas y en una de esas es la impunidad que se ha quitado a través de la recaudación fiscal que se daba en el pasado cuando teníamos la dirección ejecutiva de ingresos. Y cómo la transformación al azar ha permitido que esta impunidad que existía en el pago de impuestos ahora realmente se haga lo justo en beneficio de las obras sociales que necesita el pueblo hondureño. Orvin Flores de Radio Cadena Voz. Gracias. Buenos días. Ministro, usted ha dicho que no fue tema de discusión esto de la vacuna contra el COVID-19. ¿Aprovecharon el viaje para hablar de este nuevo lote que todavía está pendiente de la vacuna AstraZeneca? Gracias. Bueno, eso es con el mecanismo COVAX y eso lo hace la Secretaría de Salud a través de la Oficina de Naciones Unidas de la OMS y de la OPS. No es un diálogo que se hace con Estados Unidos. Sé que y entiendo que la Secretaría de Salud mantiene una comunicación permanente con COVAX a través de estos organismos de las Naciones Unidas. Bueno, el plan de reconstrucción nacional que se ha venido elaborando desde el paso de las tormentas tropicales ETA y IOTA, ese plan no contempla esos fondos que usted menciona porque los fondos entendemos que los canalizarán a través de sus agencias y de organismos que ellos pretenden. Lo único que les pedimos es que estén alineados a las necesidades del país, de que estén orientados a esa reconstrucción nacional que es de vital importancia para el pueblo hondureño. Y también nosotros presentamos lo que ya tenemos avanzado, como ya hay un importante avance en el tema de reconstrucción, especialmente de viviendas. Las transferencias condicionadas que se están haciendo a través de diferentes mecanismos, tal como lo hacen en Estados Unidos con el alivio que están dando por el COVID-19 a sus ciudadanos. Como Honduras está trabajando a través de la generación de empleos y formalizar a esas personas que se encuentran en Semprende, donde se ha avanzado muchísimo en recuperar empresas que habían tenido daños o sufrido daños producto de las tormentas. Y todo el trabajo que se ha venido haciendo y que se continuará haciendo, se les refirió que Honduras tiene garantizados los fondos de reconstrucción nacional para los ejes principales de vivienda, de infraestructura y el tema social que es de vital importancia.